...en la costa atlántica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, con Rafa de Villa Domínguez. ¡Rafa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Estás desnudo? No, no, no. Estoy acá en Santa Clara porque hoy no fui a Arena Beach. ¿Por qué? Porque está lloviendo en Santa Clara. ¿Qué tenés puesto? Está lloviendo en Santa Clara y en Arena Beach, no sabés. Por ahí hay sol allá. No, no, en Santa Clara está lloviendo. ¿Y por ahí en Arena Beach? Está lloviendo. Tampoco fui a la fiesta de la cerveza porque acá en la rotonda también está lloviendo. ¿Y se hizo igual? ¿Se hizo igual la fiesta, Rafi? ¿Eh? Sí, la fiesta, pero tampoco no ve a él porque igualmente la cerveza en botella chica la están vendiendo 10, 15 pesos. La están vendiendo. Mirá vos, ¿10 o 15? Entre 10 y 15 pesos la están vendiendo. Y hace 40 años atrás, en el parque cervecero de Quilmes, hacía la fiesta de la cerveza y la primera fila no la cobraban, pero la segunda fila sí. ¿La primera fila de Quilmes qué? En el parque cervecero de Quilmes. ¿Pero qué es la primera fila? ¿Qué es la primera fila? La primera fila de la cola. ¿De la cola? Para hacer la cola para tomar la cerveza, porque te la servían en shop. Te la servían en shop, en barriles te la servía. No, en barriles no, en shop. Estabas bien, no hacía falta barril. Pero yo te pregunto, no entendí bien, ¿la primera fila? La primera fila viene a ser la primera vuelta. Ah, la primera vuelta. ¿Y vos qué pretendes, que te la regalen la cerveza? Sí, por supuesto. ¿Y por qué te la van a... Porque es fábrica, por eso, si ellos fabrican... Y si eso, las fiestas la hacen para vender cerveza. ¿Entendiste? Sí. Bien. Rafita, bueno, no te llamamos en todas las semanas, yo sé que vos llamaste acá para salir al aire un par de veces. Claro, porque va a estar mañana Sebastián Huayrach, mañana en Arena Beach. Sí, claro, mañana va a estar en Arena Beach. Claro, sí, y le mandamos un feliz cumpleaños a Magdalena... A Magdalena Beach, que cumple 23 años. 23 años cumple Magdalena Beach, exactamente. ¿Y vas a ir mañana a ver a Metro y Medio a la playa? Voy a ver Metro y Medio, y el domingo me voy para Villa Domínico, para el santuario. ¿Ya está? ¿Ya volvés? Claro, sí, sí. ¿Tenés ganas volver, Rafa? Qué caro, tengo ganas porque mañana dice que va a llover en Buenos Aires. Hoy ya está lloviendo, mañana no va a llover, el domingo sí. Pero en Buenos Aires no va a llover, no va a llover acá en la costa. Mañana no, el domingo sí. ¿Cómo? ¿Está intercambiado el día? ¿Cómo es el tema? No, no está intercambiado el día. Aclarale, aclarale, por favor. No está intercambiado el día, Rafa. Igual no sabemos si va a llover o no. Está hermoso, eh. Está precioso, Martita. Mientras tanto, yo aproveché el tiempo de las vacaciones y fui a ver a Fabián de la Armónica sobre el monte. Ah, claro. Estuvo bueno, Fabián de la Armónica. ¿Toca la Armónica? ¿Eh? Si toca la Armónica, Fabián de la Armónica. No, no, pero es un DJ, por el apellido. ¿Pero vos no sos rockero? Sí, o sea, pero me invitó una persona que trabaja... Está bien, pero también te pueden... En un negocio de audios allá en Chacarita. Bueno, pero te pueden invitar... Escuchame una cosa. Me llamo Mario. ¡Cállate! Te pueden invitar a un boliche gay y vos no vas, porque no te gusta. ¿Y vas a ir si te invitan a un boliche gay? A un boliche, ¿no? A un boliche gay. Igualmente, igualmente, tengo el agradecimiento de que todavía estuve en Arena Beach. Me llevaron en la combi hasta el casino para que me pueda tomar el bondi. Así el viaje lo pagaba a dos pesos, por lo menos. Claro, y si no, ¿cuánto sale? Y si no, sale a tres pesos. Ah, claro, y te rato un pesito y un montón de tiempo aparte. Claro, ese... Y de ahí aprovechaba a llamar a la chica esta que me trancé en el bar de Kirchner. ¿Y te atendió? ¿Te atendió? Sí, sí, me atendió y yo le dije... Mirá, este... Mirá, este... O sea, te llamaba para saber cómo andaba. Me pasó el número del DJ de un jefe que se llama Juan. Pero para, vos te transaste una mina y el teléfono te lo da el DJ. ¿No te lo dio ella? Claro, lo que pasa es que yo lo había anotado mal, ese es el tema. Ah, con razón no te atendía. Claro, y después... Y después la llamé y después... Pero ella ya me la había dado hace rato y me había mandado mensajes, pero como yo estaba en otra cosa, y bueno... ¿En qué cosa estabas? No, estaba en un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Eh, iba a coser remeras que ya terminé algunas que ya las... que ya las... las fui guardando dentro del bolso porque ya fui guardando toda la... toda la ropa. Escúchame, Rafa, pero vos no atendés una mina porque me andaste a coser unas remeras. Sí, o sea... O sea, eh... o sea, eh... pero... pero... andaba... Para, para que estás tantamudiendo como nunca, escúchame. Que más es que andaba... al principio andaba a coser de plata, ahora que gane... ahora que gane plata, con el tema de la publicidad... Sí. Eh, voy, voy guardando plata, pero... o sea, voy gastando algunas cosas, pero no... Por ejemplo... Por ejemplo, la máquina de escribir... Rafa, escúchame, compraste la máquina de escribir, ¿qué más compraste con la plata? O sea, no estoy gastando... ¡Pero qué te parió! Escúchame, compraste la máquina de escribir, ¿qué más compraste con la plata? Eh... y tres remeras. Bien. Una remera de Olmedo, otra de Marreporta, y... y una remera chistosa de... de la... si las mujeres... eh... fuese... fuese una pelota. ¿Qué? ¿Y cuál es el chiste? ¿Si la mujer fuese una pelota? Y si las... y si las mujeres fuese una pelota. ¿Y cuál es el chiste? Bueno, no, no, la tengo a rara de vos y no la alcanzo a leer, por eso. ¿Pero no te la acordás? No, 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 no me la acuerdo. O sea, pero cuando yo... cuando un día que vaya al estudio se la... se la voy a hacer recordar. Pero, ¿podés ir a buscarla y nos contás el chiste? Eh... no, tengo que revolver todo el bolso. Bueno, va, para, Rafita. Tres bolsos. ¿Vamos a hacer la tanda? No, para. ¿Cómo tenés tres bolsos? ¿Te fuiste con tres bolsos? Eh, no, no, no. Tengo tres bolsos arriba en el altillo. En el altillo del dormitorio. Porque en el garage hay un altillo de madera. ¿En el garage o en el dormitorio? En el dormitorio. Y entonces, ¿por qué en el mes de ese garage? Está hermoso. Rafa, vamos a hacer esto. ¿No vieron? Eh, si... ahora yo le voy a decir. ¿Qué? Eh, si se... si le voy a decir a tal audiencia que se meta... En tres, puedo ver YouTube, la casa de Santa Clara. Y ahí van a... van a conocer toda la casa de Santa Clara. Ahora vamos a buscar en YouTube. Bueno, ahora lo buscamos. Está bien, Chucky. Pero hacemos esto. Anda a buscar la remera, hacemos la tanda y me deje... No, no la voy a poder encontrar. Ese es el tema. ¡Buscala! Por favor, vamos a ver la tanda. No cortes, Rafa. Ya venimos. Y vamos a ver qué dice la remera. Rafa, si la encuentro. Campeñando por la calle. Tendría que ver, tendría que ver, pero no sé si... Sonido. Las vibraciones recorren tu cuerpo. Te da fuerza a cada paso. La calle tiene imágenes. Imaginate la ciudad con tu propio sonido. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 951. Sonido urbano. Rafa. Hola, hola, hola. Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Estoy acá. Bueno, perfecto. Rafa, estamos viendo realmente maravilloso el video. ¿Qué es el proyecto Blair Witch el video, Rafa? ¿Cómo? ¿Qué es el proyecto Blair Witch? ¿El proyecto qué? Hola. El proyecto Blair Witch. El proyecto, sí, sí, continuá, dale. Blair Witch. ¿Breck? No, 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 no. Rafa, escucha. No, para, para. Es el proyecto Blair Witch. ¿Proyecto qué? Blair Witch. Proyecto Breast Beach No Blood Witch Arena Beach Bueno, Proyecto Arena Beach Bueno, estamos viendo Tu película, Rafa Y no pudimos parar de reírnos Durante toda la tanda Ay, en un momento, enfocás, Rafa, en tu película Durante tres minutos Una fuente con uvas ¿Qué nos quisiste decir con esa imagen? Una fuente con uvas Justamente que mi viejo arranca uvas de la quinta Está bien, pero por ahí nos podés contar lo mismo en cinco segundos ¿Entendés? Pero vos grabás como cuatro minutos Y en un momento está Arena Beach Le quería decir que todos los viernes Cuando ustedes llaman a la gente Todos los viernes Para el sorteo de los vinos Que los vinos se hace de la uva Sí, claro O sea ¿Ves lo que nos quería hacer un director cuando...? Me contaba a varia gente que hacía vino de la uva Pero yo no tengo prensa para hacerlo ¿Prensa? Sí Bueno, no importa Yo más o menos contaba el proceso ¿Qué? Ah, correcto O sea, nosotros lo vimos sin imagen Capaz que... Sí, perdón, sin sonido Capaz que si lo ves con sonido Se entiende Porque hay cuatro minutos de una Imagen de una palangana de uvas Claro, sí, sí Sí, el video es maravilloso Rafa en la casa de Santa Clara Busquen en YouTube Lo van a encontrar seguramente Y Sebastián Vino especialmente Sebastián Weinreich Crejo se sentó con el tostado, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué quiere saber si mañana vas a ir a Lenavich a verlo? Por supuesto Lo voy a ir a ver siempre que no llueva No, no, no Los amigos, Rafa, los verdaderos aparecen en las malas Y si llueve te quiero ahí Bueno, bueno Yo voy a estar, yo voy a estar Es fácil de comenzar, Rafa Buenísimo Escuchame, Rafa De la plata que tenías vos No, no la busco Sí De la plata que tenías vos Algo ¿Gastaste en prostitución? No, no No gasté más nada Esa última vez que le conté No, pero está bien Pero fue parte de ese dinero que usaste Claro, sí, sí, sí Bueno, Rafa, ¿encontraste la remera? Sí, encontré la remera ¿Qué dice? Que estaba en un bolso, digamos, floreado ¿Qué dice la remera? Sí, sí Si una mujer fuese una pelota Bueno Voy leyendo A ver Sí, sí A los 20 años Una pelota de fútbol Tendría 22 hombres Siguiendola A los 30 sería Una pelota de básquet Tendría 10 hombres Siguiendola ¿Y el chiste? Sí A los 40 sería Una pelota de golf Solo tendría Un hombre Siguiendola A los 50 sería Una pelota de ping pong Tendría dos hombres Pasándosela Una De uno a otro ¿Te compraste un libro, Rafa? Ya, ya A los 60 A los 60 sería La bola negra De pool Sería la última Que los hombres Querían Embocarla ¿Por qué te compraste esa remera, Rafa? ¿Eh? ¿Te cagaste de risa Cuando lo leíste, por ejemplo? Sí, me cagé de risa Sí, sí Pero me No sé si me pareció machista Es muy machista Sí, Rafa Sí, es muy machista ¿Vos sos machista o feminista? No, no No soy ni machista Ni Ni No, sí Me pareció graciosa No, no es graciosa ¿Por qué no vas a devolver la serrame? Mira, Rafa, no está buena Bueno Eh Digamos que Digamos que Hay ciertas mujeres Que digamos Que Que le gusta ser parte graciosa ¿Eh? Le gusta ser Digamos Parte Gracioso Digamos Sí O sea O sea No tampoco No muy Digamos Este Machista tampoco No, no, no No, no No está buena la remera, Rafa No nos gustó ¿Y la de Mar del Plata que dice? ¿Recuerda Mar del Plata? ¿Tiene los lobos marinos, por ejemplo? No, no, no De Mar del Plata dice Mar del Plata, Argentina Y Y Te pone como 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 un árbol De De esos de De la isla de la fantasía ¿Eh? ¿Eh? ¿Y la de Olmedo qué tiene? ¿La cara de Alberto Olmedo? La cara de Alberto Olmedo Es la misma que vieron allá en Arena Beach Ah, la que te había puesto cuando fuimos nosotros Claro, sí Hermoso, es hermoso Está bien, está bien, está bien Sí, sí, que me dicen Si no me tiran fe ¿Hoy qué almorzaste, Rafita? Eh, hoy almorcé pescado Pescado con papas Felicito Felicito Y perdón, Rafa ¿Qué vas a cenar? Eh, no, ahora a la noche voy a cenar unos sándwiches de mostadela Ajá Me dio hambre Claro, sí, sí ¿Y hay algún plan para la noche, Rafa? ¿Ir al cine, salir a caminar? ¿Una chica, algo? ¿Un pajote? Eh, no, hasta ahora no Hasta ahora estoy proyectando Eh, eh, irme para Buenos Aires el domingo Y quedarme, y quedarme en estos días que falta Pero está bien, pero todos los días ¿Por qué no los aprovechás de alguna manera? Porque ya está, se termina la vacación, Rafita Claro, no Lo que pasa es que, digamos, a muchos lugares No, 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 no tengo dónde ir O sea, el tema es que acá, acá en Más de Plata Los goriches, la mayoría, la mayoría de las horas Termina a las cinco y media de la mañana O sea, está la policía, la geramería Que no, que no dejan más disfrutar a la gente ¿Descananzaste alguna mina en el verano, Rafa? Eh, no, 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 no Y, eh, eh, hago comparaciones, digamos De cómo está en Pinamar Que en Pinamar sigue hasta la cita de la mañana Sí Está bien, pero que no todo Pero vos, eh, condicionás tu salida a la hora que termina Pero nunca la empezás Eh, sí, voy, voy mirando Rafa, en el video vemos al lado de Moncho En un momento un perro ¿Qué perro es ese? Es un perro, digamos, no, no, no Eh, eh, digamos, es un perro que siempre se acerca acá Que no, que está, que no, no Digamos que no, no, no Un perro que anda por ahí, Rafa Que anda por ahí Ahí está Con llave, ¿cómo se llama? Eh, mi viejo le puso Mona Pero es un perro que digamos que se acerca para comer, digamos Mona, es una perra Sí, es una perra Le vio las tetas a tu papá Tu papá le vio las tetas ¿Cómo descubre tu papá que es perra y no perro, Rafa? Digamos porque ya, ya, eh, por ser desnudo ya se, ya se le nota Claro De razón el Rafa Es una tontería Cabildo, por favor Se le cuenta enseguida uno Pero la, ¿cuál es el, cuál es la diferencia entre la perra y el perro, Rafa? Dale, cabildo, dale, cabildo, por favor Déjenme contestar Claro, claro, no, no, no es una perra de raza Pero, cabildo Vimos acá una perra de raza, este, siberiana Pero, o sea, no, mi viejo no, ya no quiere más perro Rafa, ¿pero cómo te das cuenta que es una perra o un perro, vos, a simple vista? ¿En qué te das cuenta? Te das cuenta, te das cuenta por, te das cuenta cuando es desnudo y cuando, y cuando, y cuando, y cuando, y cuando, y cuando tiene, y cuando tiene, y cuando tiene tetas o cuando tiene pene Ahí está, es lo más lógico del mundo Muy bien, Rafa Quería escucharlo Muy bien No, no, a veces no querés escuchar, yo quería escucharlo Bueno, Rafita, que tengas un buen viaje, el lunes ya estás acá, entonces Claro, sí, el lunes estoy ahí, sí, sí, sí Lo único que tengo que, tengo que aprovechar para ir al sindicato de actores, hacerme el grupo sanguíneo y aprovechar para comprar el DVD ¿Qué DVD? ¿Qué grupo sanguíneo? ¿Para qué metió tres goles de una... ¿Ah, en todo el...? Sí, tengo que ir al sindicato de actores, para, para afiliarme al sindicato Sí Tengo que ir a hacerme el grupo sanguíneo, porque me piden el grupo sanguíneo y el currículum también me piden ¿Pero no sabés qué sangre tenemos? No, no, no Ah, y para eso te compraste la máquina de escribir Sí, claro ¿Y después te vas a ir a comprar un DVD? Y me voy a comprar un DVD, sí, sí ¿Para qué? Me voy a comprar un DVD para ver películas, porque ya las películas que dan, ya la dan en videocassetera y yo, y la, y quiero cambiar, digamos, de tecnología Me parece muy bien Está perfecto, está perfecto ¿Y cómo lo expreso? Para ver los videos, los videos que están en YouTube No, eso está prohibido Para verlos en... ¿Están prohibidos, Rafa? No, 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 no No estás prohibido ¿Vos las películas las vas a comprar originales o truchas? No, las, eh, las, eh, originales, originales las a kilo, la mayoría las a kilo Está perfecto, está perfecto Bueno, Rafi, eh, gracias, buen viaje y te esperamos el lunes por acá, por Buenos Aires Chao, chao, chao Chao, chao Mañana lo ves a Seba y en Arenavich Bueno, bueno, listo, listo Abrazo, Rafa, soy uno pelado Un abrazo, no Hasta luego Se fue, Rafa ¿Cómo estás, Seba? ¿Esto fue tu almuerzo o tu merienda? Esto fue mi merienda, pero no comía desde hoy, almorcé muy temprano Chao, chao Chao, chao